Fifi, show me what you got, ey Yo no miro cuánto cuesta Los parís a 50 y la fila está reventa, ey Como el 23 en los 90 Una estrella se detecta Cambiaron las puertas, ey Yo sabía que un mismo momento iba a llegar Yo sabía que un mismo momento iba a llegar Me hice estos sentidos detectar A todos estos fecas, por eso aquí no están, ey Desmadruguen en el estudio Colla no me graba sin un blunt, ey, ey, ey Na hice un par de pistas en B.O. Caleb con el bajo, apretó Con esta rola no se duele Soy Ronaldo en Macheter con el Ciel, ey Nacimos bendecidos, no es Consuel, ey Cabrones, tú actúes al entertainment Con los fucking sunshine, brulis con los chascos Solo estoy yo, pero por mi plata me perdono, ey En el Lambo voy como la bala de mi glove Carolina me enseñó a hacerle todo Tengo un tele envidioso, ey, ey, ey Yo no miro cuánto cuesta Los parís a 50 y la fila está reventa, ey Como el 23 en los 90 Una estrella se detecta, cambiaron las puestas, ey Yo sabía que mi momento iba a llegar, yo sabía que mi momento iba a llegar, oh-oh-oh Mi cierto sentido detecta, a todo esto fija, por eso aquí no están, eh Baby, espero que tengas un buen día Que el señor la del te va a cortarla en la salida Yeah, yeah Le dije que otra vez la llamaría Pero mi salud se quedó sin batería El punto es que yo pa' pichar, ninguna me va atrás Sale el dinero, hay que buscarla Hasta que me me guío en Panamá Noventa ready pa' tirar, hueso el chequeo, fucka Cambiarlas pa' que no caben en las carteras Por eso tu gata buena, fuck Si supieran cuántos depósitos son Ustedes de Fortnite, nosotros 4G Si bucha caguía nunca nos pilla en la poli Prende lo que no vi Ya no miro cuánto cuesta Los parías sin cuenta y la fila está reventa Como el 23 en los 90 Nuestra ya se detecta, cambiaron la puerta Yo sabía que mi momento iba a llegar Yo sabía que mi momento iba a llegar Mis altos sentidos detectan A todo esto feca, por eso aquí no es tan gay Ya no miro qué Con otro ya me superó A ti ninguna te va a sustituir Como yo nadie te hará venir Llámate al dealer que él se está acabando A lo que me hace distraerme de ti Ahora tengo una mansión No hay nadie en mi buzón Le rompí su corazón Fue por culpa de mi ambición No todas aguantan presión Las cosas como son Muchas ven pero no tienen visión Gracias por ser tú la musa de mis canciones En esta carrera corra con tentación ¡Pah! Yo no me crece ¡Para que la fuck shit! Estaba con la estrella va a estar ¡Pah! 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 ¡Gracias!